Para el fútbol que ya está en marcha, de ataque a Uruguay para la derecha, con camina hasta el fondo el envío es bueno pasado para Aradea, Arcaeta termina sacando en el rebote Ventakura ¡Gol! 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 ¡Qué lindo arranque país! Explota el centenario literalmente en un minuto. Desbordó Cavani, sirvió el centro, buscaba de arrascaetas, sacó el fondo venezolano. Y en el rebote de sobrepique el helvético, Rodrigo Bentancur la casa de primero la pone contra el palo en el arco de la Colombech. Y ganamos 1 a 0 de movida Bentancur, qué placer arrancar así comentarista. Y en Tornado Holandia está todo bien, en Tornado Holandia pasan cosas buenas, pasen y vean. Y si no me creen, menos de un minuto ya gana Uruguay 1 a 0, pero además no es de chiripa, además no es de casualidad. Es después de un posicionamiento ofensivo que hizo desde el minuto 0 cuando pitó el árbitro. Un buen desborde de Cavani, pelota adentro, con panorama frontal, le entró como venía, le entró divino, le pegó Bárbaro Bentancur. Gana Uruguay en Tornado Holandia 1 a 0. Y Uruguay salió a presionar, Uruguay salió a jugar, encontró todo en un minuto. La pelota le quedó gollando al borde del área grande, la puso abajo contra el palo. Premio al nuevo jugador del equipo inglés Tottenham. Golazo de Cololo. Y recibe Pelistri que encara como puntera, Facundo se metió en el área, lo marca 2, lo marca 3, que viene ahí, se llegó hasta el fondo, está el segundo, Facundo y el segundo. Sí, 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 Giorgian. Sí, 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 Giorgian. Gol. Gol Uruguay. Golazo, tras una linda combinación en corto por derecha, Pelistri se mandó una jugada espectacular. Una unipersonal soñada metiendo gente en el área, apilando a venezolanos para llegar hasta el fondo a levantar la cabeza. Y no qué es, que tiró un centro de la muerte. Le dijo a De Arrascaeta, toma y acelo y el hombre del Flamengo, ha nacido en Nuevo Berlín. Marca el segundo para nuestra selección. Otra vez ruge el centenario. 22 de la primera parte, Uruguay 2, Venezuela 0, Giorgian Daniel de Arrascaeta. Sorprendió que Pelistri estuviera ante los 50 convocados, más que estuvieran los que finalmente participan de la lista definitiva, más que arrancara el otro día de titular frente a Paraguay. Tal vez también sorprendió que hoy repita la jugada que acaba de hacer Pelistri. Le da al número 11 la posibilidad de que todos veamos esas condiciones que habían surgido en Peñarol en algún momento. Y también nos da la chance de decir, ya poa Alonso por haber observado que esto podía pasar. Enorme jugada del ex Peñarol, buena definición de Giorgian de Arrascaeta, gran triunfo parcial de Uruguay. Y al guacho no lo querían, el guacho estaba muy tierno, el guacho no jugaba, el guacho agarró la pelota, dibujó por la derecha, dejó a venezolano por el camino, miró, se la dio, tuya le dijo, tuya. Giorgian la mandó adentro, 2 a 0, triunfo de Uruguay, triunfo de Pelistri y triunfo de Alonso. Golazo de Cololo. Insiste Uruguay, busca... Y Araujo se anima a cambiar de frente con gran criterio para de Arrascaeta. Al verde del área, Giorgian engancha para arrematar, jugó para Cavani, Cavani, Cavani no pudo, Suárez en el área, me da vuelta y está Luisito, tiró desvío de Arrascaeta, sí, no pudo tampoco Cavani, sí, gol. ¡Gooooool! 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 Uruguay, Cavani. La jugada la arranca Ronald Araujo, con un cambio de frente sensacional para Berrascaeta. El control del 10 con el pecho magnífico, quiso filtrar para Cavani que no pudo disparar. Tras una serie de rebotes le vuelve a quedar a de Arrascaeta, tapó Farines y en el rebote de Chilena finalmente con el arquero vencido. Cavani hace explotar otra vez al centenario, 45 del primer tiempo apareció el matador. Ahora, Uruguay 3, Venezuela 0, Cavani. Y hacía partidos y partidos y partidos que la sensación que tenía el uruguayo futbolero promedio era que se terminen los primeros tiempos, que se terminen los partidos, porque jugábamos mal, porque la pasábamos mal, porque no reaccionábamos, porque no teníamos eso que teníamos que tener por primera vez en mucho tiempo. ¡No quiero que se termine el primer tiempo! ¡Quiero que siga para siempre! ¡Vamos Uruguay! ¡Este es el que me representa! Este es el Uruguay que todos queremos, con los que tienen que estar, con los Suárez que mojó, con los Cavani que acaba de mojar, con los chiquilines como Pelitri que nadie lo quería, con los de Arrascaeta, con los Godín, con todo lo que tiene que estar y de la forma que tiene que estar. ¡Golazo de Cololo! Clarito, gracias, y otra vez entonces llegará Suárez hacia la Amsterdam. Y quiero destacar que Cavani agarró la pelota de casualidad y así como la agarró, se la dio a Luis como diciendo, Tomá Luis, los penales son tuyos aunque venís de errar, pero tiene revancha Suárez. Ahora sí, muchísimos flashes encendidos en el Centenario. ¡Siete del complemento y llega Luis Suárez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol uruguayo! Luis Alberto Suárez cambia penal por gol y otra vez. Nos llenamos la garganta, el grito de gol es el cuarto, el primero del goleador histórico en este partido. Había que ganar, si era posible golear. Y la fiesta completa en el estadio, ocho ahora del complemento Suárez de penal, uruguay 4, Venezuela 0. Fiesta absolutamente completa, tal cual como dice Lali, por el partido, por la goleada, por el resultado, por el partido de Pellistri, por el rendimiento del doble 5, porque anotan Suárez y Cavani, porque está bueno que si el primer penal no entró, se tenga confianza para patearlo de nuevo y lo haga en este caso con mucha efectividad. Es un partido hasta acá soñado para la Celeste, pero lo digo bien clarito, y perdón por ensuciar el gol. No era para repetir el penal, esa es la realidad. No me gustan estas cosas, no se debió repetir. No me importa si tenía que patearlo de vuelta o no. En el primero lo pateó Mano, en el segundo lo pateó muy bien y termina adentro. Y ahora, que ya tenemos los tres puntos, vamos por el cuarto punto. Diferencia de goles, que ya nos puede dejar muy cerca de Qatar. Golazo de Cololo.